... Quiero de verdad agradecerles a cada uno de ustedes y a cada uno de los dirigentes geniales que me acompaña hoy por haber entendido que el mejor camino, la mejor manera de resolver los problemas que hoy tenemos que enfrentar, que son muchos y que son duros, es juntos. Y no es en una dinámica donde uno gana y otro pierde, es en un camino de diálogo donde ganamos todos un poquito y estamos cada día un poco mejor que el día anterior. Y ese trabajo de escucharnos, de ponernos en el lugar del otro, de entender su necesidad y de trabajar juntos, es el que hizo posible que hoy los trabajadores que están representados por todos estos dirigentes estén cobrando su aumento salarial en el mes de enero. Y lo hayan hecho después de un trabajo conjunto de mucho tiempo y además vean cómo, gracias también al reclamo y al trabajo permanente de estos dirigentes, no sólo se sostienen las fuentes de trabajo, sino que se han pasado a planta a muchísimos trabajadores que estaban precarizados durante años en la provincia y que no habían sido incorporados por esta gestión, pero que lo necesitaban. Decirles que después de 60 años, por primera vez Dioma, va a tener un servicio de emergencia 24 horas para que el trabajador pueda llamar para él y su familia, eso sí es una huella, eso sí es algo concreto. Ahora, a partir del primero de abril, van a poder poner el sticker en la heladera o en sus billeteras, poder decirles que la cobertura de medicamentos que antes era de 40 o 50, ahora está entre 60 y 65% para pacientes ambulatorios, 70 para crónicos y 100 para los medicamentos de alto costo, eso es, como decía recién Sergio, más allá de los anuncios, es plata del bolsillo del trabajador de la provincia de Buenos Aires que se ahorra, es plata que no tiene que poner, que no corresponde que ponga, que Dioma le tiene que cubrir, le tiene que dar, como los reintegros no correspondía que esperaran 6 meses y ahora los reciben en 30 días, o un medicamento determinado no correspondía que esperaran un mes o 60 días y hoy está en 15 días, son mejoras concretas.